¡Los votos no les necesitan! ¡Los votos no les van a ganar! Acá estamos muy contentos con la camiseta de Alianza ya, muy ansioso por entrar a la cancha y poder rendir lo que uno espera. Le decía a un colega, es inevitable no querer venir a jugar Alianza, es un cuadro grande de Perú, y bueno, sumado al apoyo que tenía del cuerpo técnico, después hablé con Luis, que me habló muy bien también del equipo, y bueno, las ganas eran muchas y por suerte, como te digo, estoy acá. ¿El concepto de Pablo Vingochea? Es un gran entrenador, él ya me tuvo, fue el que me dio la confianza cuando fue a Peñarol, jugué, él vino, me puso, y la verdad que tengo la mejor relación con él. Siempre estar apreciado en uno va a tratar siempre de hacerlo mejor, y bueno, eso es la única manera de defenderme dentro de la cancha. Nada de paladar el salvador, ¿no? No, no, para nada, para nada. Yo vengo a dar todo de mí, con las mayores ganas posibles, y bueno, esperemos, y Dios quiera que salga todo bien. ¿Te animó también a venir acá al Perú, Gabriel, por hecho que Alianza salió campeón en la apertura? Fue algo extra que hayan salido campeón, es un orgullo también que el equipo campeón cuente contigo, pero ya como te decía antes, si no hubiese salido campeón, igual me hubiese encantado tener la oportunidad de venir a este cuadro. ¿Has visto videos del Comando Sur? Los hinchas, saben muy bien que el templo de Matute lo llenan. Sí, sí, la otra día estuve mirando, estuve mirando imágenes también, para conocer el estadio y las instalaciones y todo, y la verdad que impresionante.